Música Bienvenidos a Proyecto 50 Hoy tendremos la oportunidad dentro del ciclo de Transmedia Educativa de tener un taller práctico cuyo tema que hemos denominado es cómo crear y aplicar una estrategia Transmedia Hace alrededor de unos 15 días tuvimos la oportunidad de contar con la visita del profesor Carlos Escolari en el esquema que venimos trabajando de ciclos Transmedia y con el profesor Escolari trabajamos todos los elementos del fundamento de lo que tenía que ver con el ciclo de Transmedia Educativa En ese encuentro tuvimos la inquietud de seguir avanzando no solamente desde el concepto sino desde los elementos prácticos y con ayuda del profesor Diego Montoya hemos montado para hoy un taller que tiene como objetivo vivenciar lo que significa la Transmedia Educativa cómo se transforma, se desarrolla y cómo se puede implementar en ambientes educativos es quizá uno de los elementos que hoy nos convoca hoy nos acompaña entonces el profesor Diego Fernando Montoya es profesor e investigador del Departamento de Humanidades Diego es comunicador social periodista de la Universidad Católica de Pereira y magíster en Comunicación y Creación Cultural de la Universidad KS de Buenos Aires, Argentina su trabajo académico en los últimos años ha estado ligado a la investigación de procesos comunicacionales en cibercultura específicamente el fenómeno de la exposición y almacenamiento de la vida cotidiana en televisión y las narrativas transmedias que es el objetivo sobre el cual estamos trabajando en este taller el día de hoy recordarles igualmente que además de la universidad trabajar dentro del grupo de comunicaciones en el énfasis de cibermedios estamos trabajando Transmedia Educativa con estudiantes de comunicación y adicionalmente lo estamos implementando en un proyecto precioso que tenemos con el municipio de Itagüí llamado Plan Digital Teso para recordarles simplemente que hoy tendremos la oportunidad de hacer un registro fotográfico y audiovisual que simplemente será publicado en el espacio de Proyecto 50 para dejar una memoria académica del evento por eso nos estarán haciendo unas tomas en el día de hoy este micrófono como ustedes pueden ver no amplifica pero si nos permite dejar un registro en voz de alto nivel de calidad frente a cada uno de los elementos del taller que tendremos hoy las preguntas y comentarios las realizaremos al final del trabajo práctico que tendremos el día de hoy y de manera muy especial les pediríamos que si vamos a hacer algún tipo de intervención por favor solicitemos el micrófono recordemos que no amplifica pero si nos permite dejar un registro del taller que estamos realizando de igual manera le voy a pedir el favor de manera especial al profesor Diego como tenemos un grupo de personas que están trabajando dentro del español es su área de encuentro en este momento y su ilusión y están trabajando específicamente en narrativas si en algún momento tienen dificultad con alguna palabra no duden en preguntarnos y bueno como siempre bienvenidos a Proyecto 50 recordarles que este es un lugar de encuentro un espacio de socialización y especialmente un encuentro para sentirnos orgullosos de los procesos, investigaciones y prácticas que realiza la universidad a ustedes como siempre bienvenidos y bienvenidas a Proyecto 50 será un esquema totalmente diferente el que tendremos hoy el profesor ha estado lo veremos que ha traído cositas para poder jugar con él y manipular diferentes objetos entonces tendremos un taller muy práctico en el día de hoy para todos bienvenidos y bienvenidas y profesor como siempre muchas gracias bueno muchas gracias creo que esto fue así bueno gracias Patricia son los nervios muy bien ya Patricia hizo muy bien la presentación de lo que vamos a hacer hoy yo pronto voy a romper un poquito la regla todo lo que ella leyó voy a romper el final como es taller va a haber un momento en el que nos vamos a desordenar y la idea es esa la idea es un poco que nos desordenemos y ahí hay que podemos preguntar el momento que haya que preguntar vamos a jugar vamos a intentar a jugar un poco hoy con el concepto de transmedia como bien decía ella hace 15 días estuvimos aquí con Carlos Escolari trabajando desde la concepción como algunos no estuvieron vamos a hacer un repasito muy chiquitico sobre que es transmedia eso a que juega eso a que sabe eso con que se come vamos a pensar un poco lo transmedia pero luego vamos a meter en la práctica porque mucha gente nos habla de transmedia 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 pero a veces bueno y eso como lo hacemos entonces vamos a mirar un proyecto transmedia que vamos a inventarnos hoy acá vamos a jugar un poquito con uno de los cuentos de Mario Benedetti de la literatura latinoamericana y vamos a trabajar en relación a ese cuento para transmedializarlo eso puede ser aplicado a la educación eso puede ser aplicado al entretenimiento eso puede ser aplicado a lo que nosotros queramos porque la ventaja de lo transmedial es que nos permite estar en un contexto muy amplio y usar lo que nosotros regularmente consumimos medios de comunicación nuestros chicos en la casa ven televisión juegan videojuegos leen cómics nuestros chicos y nosotros vamos a cine leemos la prensa vemos la novela nos escuchamos el radio nos escuchamos música todo eso que consumimos todo el tiempo a toda hora todo eso nos sirve para contar historias para contar historias de manera transmedia entonces como vamos a llevar a cabo este taller que es muy breve y quizás vamos a dejar simplemente una brevoca vamos a dejar simplemente una primera parte que nos quede digamos la inquietud y la iniciativa para lo que podremos trabajar en otra oportunidad entonces un primer nivel o nivel uno de este taller vamos a trabajar el marco conceptual vamos a decir vamos a explicar que es transmedia a que le apunta lo transmedia y como se come lo transmedia un nivel dos la obra seminal vamos a explicar en ese marco conceptual que es esto y la obra seminal es la parte del taller en la que empezamos ya a trabajar entre todos bien y la parte tres la expansión del universo narrativo ahí ya trabajamos ahí ya vamos a crear el proyecto de transmedia vamos a ver como nos sale esta historia entonces empecemos con eso del marco conceptual cuando hablamos de transmedia por allá un señor en 1900 una señora en 1991 norteamericana de ella Marcia Kinder dijo que lo transmedia era la posibilidad de ver historias en distintos medios esta señora se puso a ver que hacía su hijo a las 7 de la mañana los sábados resulta que el niño de Marcia Kinder se llamaba la señora el niño de Marcia Kinder no se como se llama ustedes le ponen cualquier nombre este niño todos los días todos los sábados a las 7 de la mañana se levantaba y veía las tortugas ninja ya entonces el planito se empeliculaba con Donatello Miguel Ángel Splinter Rafael y Abril O'Neill y Leonardo todos estos personajes para él eran cotidianos cuando se acababa el programa la serie a las 7 y media 8 de la mañana el niño agarraba sus tortugas ninja los muñequitos y jugaba con eso y se inventaba historias y armaba con eso y por la tarde ese sábado se iban a ver la película de las tortugas ninja con el papá y con la mamá con Doña Marcia y por la noche venía con el papá a jugar en el Atari los que conocimos el Atari los que tuvimos la ventaja de conocer el 2600 el Atari y esas cosas jugaban las tortugas ninja afortunadamente desafortunadamente para usted entonces eso que hacía el niño ah bueno y llegaba y buscaba las revistas de las tortugas ninja que se daba cuenta o que se preguntaba Marcia Kinder este chico mi hijo ve las tortugas ninja en distintos escenarios son distintas historias pero él pasa de un mundo a otro de una manera muy fácil él está completando la historia porque cuando él jugaba al videojuego no era la misma historia que veía a las 7 de la mañana en la serie de televisión ni era la misma que veía en la película a las 3 de la tarde ni era la misma de los cómics todos eran un universo mucho más amplio era un universo narrativo o sea que las historias si hablamos de historias las historias son muy chiquitas las historias son pequeñitas porque es un una historiecita un inicio un nudo un desenlace como decía Aristóteles resulta que esas historias tan pequeñas hacen parte de un universo mucho más amplio el universo narrativo entonces la transmedialidad es justamente eso es contar las historias expandir las historias para distintos medios que yo pueda ver una partecita en una película otra partecita la acabo de jugar en el videojuego puedo contar las precuelas ¿qué es la precuela? la historia del pasado del personaje ¿si? ¿de dónde viene ese personaje? puedo contar las secuelas el futuro del personaje puedo contar el presente es decir puedo contar cualquier tiempo pasado, presente y futuro en distintos medios porque resulta pensemos la transmedia como nosotros si nosotros pensamos la historia de una persona acá no sé ¿cómo es tu nombre? si pensamos la historia de Daniel la historia de Daniel es una ¿cierto? pero Daniel tiene un montón de historias cuando Daniel en la casa Daniel en el trabajo Daniel en el lugar con sus amigos y Daniel aquí es otra historia el presente de Daniel pero resulta que Daniel aquí convive con ¿tu nombre es? con Julián entonces aquí Daniel con Julián que puede que no se conozcan aquí interactúan y se arma una nueva historia si yo me quedo con la historia de Daniel esta se levantó inicio vino acá nudo y pasó algo desenlace conoció el amor de su vida lo iba a matar pero no aquí pasó toda esa historia es la historia de Daniel muy pequeña pero si yo me voy a contar que Daniel pudo conocer a esa chica a ese amor de Daniel pero ese amor de Daniel también tuvo una vida inventémonos a María Angélica María Angélica es el amor de Daniel que conoció aquí y resulta que la historia de María Angélica es una historia de inicio nudo y desenlace pero aquí cuando se juntan arman una nueva historia pero ella ya tenía una historia previa pero él tenía una historia previa y resulta que aquí llegó alguien ¿tu nombre es? Johnny Johnny es el personaje que también se enamoró de María Angélica y va a ser el el enemigo el antagonista de Daniel entonces aquí viene otro personaje y son un montón de historias todos tenemos un mundo un pasado pero cuando entramos en un universo narrativo todos nos conectamos y se convierte mucho más amplio y tiene una ventaja nunca va a parar nunca va a parar porque cuando llega un nuevo personaje a la historia ese personaje como tiene su mundo como tiene sus compañeros personajes antagonistas protagonistas ayudantes oponentes como lo quieran llamar esos personajes van a ampliar ese universo narrativo o sea que cuando instalamos cuando tiramos una bomba transmedia eso no va a parar porque se va expandiendo y cada que algo nuevo llegue ese algo sigue alimentando ese universo y por ende sigue creciendo bien por ende los universos transmedia permiten siempre hablar de expansiones los universos transmedia siempre expanden siempre se expanden que es lo distinto a la tradición de los medios de comunicación que era adaptación cuando leíamos el cuento de la novela de Alicia en el país de las maravillas cuando leíamos la historia de Alicia pues la historia que hizo Carol luego la agarra a Disney y la adapta cuenta la misma historia y luego vino Disney ahora con Tim Burton en 2009 y vuelve y hace una adaptación la misma historia y por allá en el 2007 en Inglaterra hicieron Mally's in Wonderland es una adaptación ah si le cambiaron el nombre a ella ah si el conejo era un taxista ah si los huecos de conejo eran las entradas al subway al subterráneo cada una de estas cosas que pasaban ahí eran elementos de adaptación pero no se estaba expandiendo nada nuevo en la transmedialidad yo puedo contar la historia del conejo que no la sabemos analizan el pez de la maravilla puedo conocer la historia pasa al conejo y si el conejo como fue la mamá y el papá si el papá le pegaba si el conejo es hijo de una pareja de conejos que se amaban o era producto de no sé lo que quieran todo eso expande amplía entonces esto es el concepto nosotros pedimos hablar de sistemas intertextuales transmedia ¿por qué sistema? porque un sistema tiene un montón de elementos de componentes que permiten tener vida lo permiten ser vital y es un sistema que tiene un elemento importante de la intertextualidad ¿qué es la intertextualidad? es cuando nosotros leemos una historia o vemos una película o escuchamos una canción siempre hay intertextos los griegos tenían una figura retórica muy bonita que es la de palimpsestos ellos decían un palimpsesto es imagínense un griego grafitero entonces el griego pone aquí un graffiti amo a Platón entonces llegó el dueño de la casa y pintó eso porque me daño la casa entonces luego llegó otro y dijo no y escribió otra cosa y el dueño de la casa volvió y pintó eso y luego llegó otro y escribió otro el palimpsesto es ¿qué pasa si yo quito esas capas de pintura? voy a encontrar voy a ir a revelar esos textos que estaban al interior eso es un palimpsesto los textos que están al interior que están allá metidos cada que nosotros leemos una historia o escuchamos una canción por ahí siempre hay un palimpsesto por ahí siempre hay un intertexto hay un texto que se está relatando que se está contando ahí entonces la intertextualidad la transmedia es intertextual porque si yo estoy contando esas historias que van entre textos y yo puedo hacer alusión a ¿si? cuando por ejemplo una historia yo estoy escribiendo mi historia y en mi historia yo pongo a un personaje yo soy aficionado por decir algo a Cieneros de Soledad y me encantan las mariposas de Mauricio Babilonia yo puedo como un homenaje a García Márquez yo podría agarrar ese personaje de Mauricio Babilonia que siempre lo persiguen las maripositas amarillas ¿si? yo podría agarrarlo y montarlo como un homenaje con las maripositas amarillas en otra historia que estoy contando y esos son los intertextos esas mariposas amarillas tienen una relación no son rojas no son negras no son libélulas son mariposas y son amarillas estoy hablando de García Márquez entonces esos son las intertextualidades ¿qué pasa entonces? esto sería un sistema transmedia esto es un gráfico que hemos diseñado para pensar la transmedialidad todo esto que vamos a ver acá son los productos del eje diegético la diegesis dicen los griegos es la historia cuando hablamos de la diegesis hablamos de la historia en sí la historia que estoy relatando entonces aquí todos están en las historias cuando contamos pensemos en Marcia Kinder con el ejemplo del principio ella cuenta que su hijo se levantaba y veía la serie de televisión y luego iba y veía la película y luego iba y veía jugaba con Atari y luego jugaba con los muñequitos todos esos hacían parte de la historia resulta que en el 2001 en el 2003 perdón otro profesor Henry Jenkins también norteamericano del MIT trabajó la transmedialidad leyó un poquito a Kinder y le amplió el concepto de la transmedialidad porque en la época de Kinder del 91 no existía lo que existe hoy y lo que existía ya en el 2003 la web 2.0 cuando aparece la web 2.0 nosotros podemos interactuar entonces aparecen luego aparece en el 2006 2004 Facebook aparece Twitter aparece en un montón de redes sociales donde yo puedo interactuar esa interacción o sea la parte antropológica el ser humano los chicos las chicas los señores las señoras los jóvenes quien sea toda esa gente era importantísima para contar las historias esa gente hacían mashups mezclaban entonces agarraban una cosa aquí y armaban cogían una canción de Ricardo Arjona con muy mal gusto estaban Arjona y ponían aquí las tortugas ninja y hacían cualquier historia de Abril O'Neill con cualquier cosa eso es eso era un mashup y eso lo hacían los usuarios y podían armar una nueva una nueva historia podían armar una nueva historia resulta que esos mismos usuarios se volvían fanáticos y hacían blogs y contaban la historia que uno no conocía los que siguieron a LOS vieron que uno podía encontrar un montón de finales gracias a los a los usuarios o uno empezaba a entender la línea de tiempo tan rara de LOS porque los usuarios la explicaban entonces esos usuarios eran importantes ¿qué estaban haciendo esos usuarios? no estaban contando nuevas historias sino que estaban explicando la historia esa explicación va por acá cuando ustedes leen una noticia cuando ustedes leen un comentario cuando ustedes leen un análisis a una obra no están leyendo la historia están leyendo un análisis que me ayuda a entender la historia esos se llaman paratextos los paratextos son textos que me ayudan que sirven para leer las historias me ayudan a leer las historias entonces cuando el chico va y hace un blog o hace un perfil en Facebook y por ejemplo agarra y le hace el perfil a Abril O'Neill en Facebook que uno encuentra un montón de perfiles de personajes de ficción en Facebook o en Twitter y tuitean con el personaje de Abril O'Neill o de quien sea no están contando la historia la están explicando porque lo que están haciendo es ampliando el universo narrativo pero a partir de las explicaciones para que uno entre a la historia de otras formas entonces esto sería la transmedialidad hasta ahí está muy honrada la cosa bueno hoy vamos a hacer eso muy bien entonces con el objetivo de hoy vamos a intentar expandir una historia vamos a agarrar un cuento vamos a leer el cuento entre todos y vamos a seguramente lo vamos a lograr pues sería muy bueno que aquí tuviéramos tiempo y pudiéramos hacer el grupo de videojuegos el grupo de música el grupo de videos el grupo de cómics y que cada y armáramos historias pero podemos llegar a bocetarlo vamos a trabajar hoy con servilletas el método de servilleta que hemos trabajado acá con uno de los profesores con Mauricio Vázquez no vamos a trabajar hoy con Lego hemos hecho una mezcla de Lego y servilletas para bocetar rápidamente hoy vamos a trabajar con servilletas bocetado rápido vamos a trabajar algunas técnicas rápidas de pensamiento que vaya al pensamiento visual porque cuando nos quedamos en la palabra la palabra la palabra se puede volver dispersa y puede que lo que yo esté pensando lo diga lo estamos entendiendo de una forma distinta ¿si? porque uno se imagina otra cosa en cambio en el pensamiento visual vamos a hacer mucho dibujo vamos a intentar dibujar y crear para llevar esa historia a el dibujo entonces vamos a intentar armar un universo transmedio ese señor los que no lo conocen se murió en el 2000 en abril del 2008 2009 Mario Benedetti uruguayo escribió mucha poesía escribió muchos cuentos escribió novelas y uno de los de las novelas que escribió es un libro muy bonito que se llama Primavera con Esquina Rota Primavera con Esquina Rota es la historia de una niña Beatriz que tiene su mamá Graciela y que el papá esa historia está en los años 70 cuando en Latinoamérica hubo dictaduras y las dictaduras permitieron o generaron muchos exiliados el papá de Beatriz ustedes ahora se han imaginado a Beatriz ustedes van a dibujar a Beatriz vamos a crear a Beatriz el papá de Beatriz está preso es un preso político y la historia Primavera con Esquina Rota es una historia muy bonita porque es la historia contada a partir de cuatro voces la mirada de la mamá Graciela la mirada la mirada del abuelo la mirada del papá el preso y la mirada de Beatriz la mirada de Inocente entonces uno lee cuatro cosas la misma historia cuatro veces desde las distintas miradas vamos a agarrar una historieta de esas esta Beatriz la polución Beatriz en un momento determinado se hace preguntas las preguntas de Beatriz son interesantísimas y la niña tiene un humor y tiene una inocencia que hace que uno se enamore de Beatriz vamos a leer esta historia pero quiero que la leamos en voz alta no sé si alguien o lo vamos repartiendo quien arranca con la historia Beatriz la polución dijo el tío Rolando que esta ciudad se está poniendo imbancable de tanta polución que tiene yo no dije nada para no quedar como burra pero de toda la frase solo entendí la palabra ciudad después fui al diccionario y busqué la palabra imbancable y no está el domingo cuando fui a visitar al abuelo le pregunté que quería decir imbancable y él se rió y me explicó con buenos modos que quería decir ahí si comprendí el significado porque Graciela o sea mi mami me dice algunas veces o más bien casi todos los días por favor Beatriz por favor a veces te pones verdaderamente insoportable ¿sigo? precisamente ese mismo domingo a la tarde me lo dijo aunque esta vez repitió tres veces por favor por favor por favor Beatriz a veces te pones verdaderamente insoportable y yo muy serena habrás querido decir que estoy imbancable y a ella le hizo gracia aunque no demasiada pero me quitó la penitencia y eso fue muy importante dime cuando paro ¿alguien quiere continuar o continúa Beatriz? bueno entonces continúa Beatriz ay Dios la otra palabra la otra palabra polución es bastante más difícil esa sí está en el diccionario dice polución efusión de semen mmm ¿qué será efusión y qué será semen? busqué efusión y dice derramamiento de un líquido también me fijé en semen y dice semilla simiente líquido que sirve para la reproducción o sea que lo que dijo el tío Rolando quiere decir esto esta ciudad perdón esta ciudad se está poniendo insoportable de tanto derramamiento de semen tampoco entendí que la primera vez que me encontré con Rosita mi amiga le dije mi grave problema y todo lo que decía el diccionario y ella tengo la impresión de que semen es una palabra sensual pero no sé qué quiere decir entonces me prometió que la que lo consultaría con su prima Sandra porque es mayor y en su escuela dan clases de educación sensual sensual el jueves vino a verme muy misteriosa yo la conozco bien cuando tiene un misterio se le arruga la nariz y como en la casa estaba Graciela espero con muchísima paciencia que se fuera a la cocina a preparar las milanesas para decirme ya averigüé semen es una cosa que tienen los hombres grandes no los niños y yo entonces nosotras todavía no tenemos semen y ella no seas bruta ni ahora ni nunca semen solo lo tienen los hombres cuando son viejos como mi padre o tu papi el que está preso las niñas no tenemos semen ni siquiera cuando seamos abuelas y yo qué raro y ella Sandra dice que todos los niños y las niñas venimos del semen porque este líquido tiene bichitos que se llaman espermatozoides y Sandra estaba contenta porque en la clase había aprendido que espermatozoides escribe con Z cuando se fue Rosita yo me quedé pensando y me pareció que el tío Rolando quizá había querido decir que la ciudad estaba insoportable de tantos espermatozoides con Z así que fui otra vez a lo del abuelo porque él siempre me entiende y me ayuda aunque no exageradamente y cuando le conté lo que había dicho tío Rolando y le pregunté si era cierto que la ciudad estaba poniéndose imbancable porque tenía muchos espermatozoides al abuelo le vino una risa tan grande que casi se ahoga y tuve que traerle un vaso de agua y se puso bien colorado y a mí me dio miedo de que le diera un patatús y conmigo solita en una situación tan espantosa por suerte de a poco se fue calmando y cuando pude hablar me dijo entre tos y tos que lo que tío Rolando había dicho se refería a la contaminación atmosférica yo me sentí más bruta todavía pero enseguida él me explicó que la atmósfera era el aire y como en esta ciudad hay muchas fábricas y automóviles todo ese humo ensucia el aire o sea la atmósfera y eso es la maldita polución y no el semen que dice el diccionario y no tendríamos que respirarla pero como si no respiramos igualito nos morimos no tenemos más remedio que respirar toda esa porquería yo le dije al abuelo que ahora sacaba la cuenta que mi papá tenía entonces una ventajita allá donde está preso porque en ese lugar no hay muchas fábricas y tampoco hay muchos automóviles porque los familiares de los presos políticos son pobres y no tienen automóviles y el abuelo dijo que sí que yo tenía mucha razón y que siempre había que encontrarle el lado bueno a las cosas entonces yo le di un beso muy grande y la barba me pinchó más que otras veces y me fui corriendo a buscar a Rosita y como en su casa estaba la mami de ella que se llama Asunción igualito que la capital de Paraguay esperamos las dos con mucha paciencia hasta que por fin se fue a regar las plantas y entonces yo muy misteriosa vas a decirle de mi padre a tu prima Sandra de mi parte ah porque es que aquí dice padre ah de mi parte perdón vas a decirle de mi parte a tu prima Sandra que ella es mucho más burra que vos y que yo porque ahora sí lo averigüé todo y nosotras no venimos del semen sino de la atmósfera muy bien yo les recomiendo que se lean el libro es maravilloso es una belleza leer a Beatriz es una cosa fantástica porque Beatriz es un personaje así de inocente ¿si? miren aquí tenemos un solo pedacito de la historia aquí tenemos solo un capítulo de la historia que es una de las preguntas de Beatriz respecto a la polución miren como una historia arranca de una frase dijo el tío Rolando que esta ciudad se está poniendo imbancable de tanta polución que tiene ahí arranca toda la historia eso le abrió el universo a Beatriz y nos abrió a nosotros las posibilidades de ampliar el universo de Beatriz ¿si? ¿por qué? porque Beatriz tiene que ver con mucha gente primero vamos a mirar que personajes aparecieron en la historia en esa primera parte el tío Rolando ¿si? un personaje posible de expandirse el abuelo personaje expandible Graciela Beatriz y más abajo estaría Rosita Sandra la mamá de Asunción el preso ¿ya? miren todos los personajes posibles de expandir la historia y la historia aquí solamente es un fragmento es la mirada de un personaje entonces en esta parte del nivel 2 empecemos a imaginarnos a Beatriz ¿cómo se imagina una Beatriz? primero edad ¿cuánto tiene Beatriz? entonces Beatriz edad ¿por qué 7? está muy inocente ojo la palabra semen para Beatriz es una cosa nueva ¿si? ¿sí? claro sabe leer y escribir entonces ojo con eso buena pregunta muy bien ustedes miren lo que están diciendo ustedes que es interesante uno Beatriz sabe leer y escribir Beatriz pudo ir al diccionario a leer que significaba semen eso ya me dice que la niña puede estar en un segundo grado un tercer grado puede estar entre 7 y 8 años ¿estamos de acuerdo por ahí? vamos a leer vamos a leer 7 años ustedes escogen cuál le pone bien Beatriz ¿cómo se le imaginan? ¿quién sabe dibujar acá? ¿quién se dibuja Beatriz? ¿cómo es la cara de Beatriz? ¿tiene pecas? ¿estamos de acuerdo? ¿tiene pecas? muy bien es blanquita Beatriz puede ser blanquita pelo crespo liso se le imaginan crespo listo pongan muy rizos de oro o sea crespo rubia un principito en versión femenina las pequitas muy bien ¿qué más? puede ser visquita ¿por qué no puede ser visquita? póngale un vestidito ¿con qué la vestirían? con gamolismo ¿con qué la vestirían? con uniforme yo le pongo un uniforme del colegio sería una una posibilidad de Beatriz estamos yendo el colegio es un momento de los tantos que yo le quito esa caneca para que no nos vaya no reconozco no reconozco está muy bien su proactividad muy bien tengo marcadores más marcadores aquí tenemos el rojo aquí tienes ropa que le pintes el pelo rojo que nos quemó el pelo ah listo super super y como el cabrero no es nada más es de 10 muy bien muy bien ya tenemos una Beatriz con la que vamos nosotros a jugar vamos a partir de esta Beatriz dejémosla por acá dejémosla en 8 pues para que se vean que se vean más grandecita 10 pues ya está muy grande yo creo que ya Beatriz de 10 ya sabe muchas cosas muy bien tenemos a Beatriz una chica pelirroja las pequitas a todos nos parece que son medio traviesas es un poco esas Beatriz ahora imaginémonos la psicología de Beatriz psicología del personaje es ingenua ingenua curiosa extrovertida 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 que más es muy inteligente es muy inteligente muy inteligente muy inteligente que más no le dijo nada Beatriz es muy amigable cariñosa con el abuelo analítica dijeron por allí analiza cada cosa ¿por qué detallista? muy bien muy bien miren todo lo que nosotros tenemos ¿si? en un personaje y eso no lo dice el texto eso nosotros lo sacamos nosotros lo inferimos en el texto y eso es muy importante uno se empieza a imaginar y uno empieza a jugar con esos personajes ya tenemos un personaje que tiene que ser siempre así porque así el personaje cambie la esencia está por eso hay personajes en las historias en novelas en cine en cualquier escenario del texto que nosotros nos enganchamos mucho porque el personaje siempre es la esencia pero hay personajes que cambian muy raro de una forma muy extraña que no sería coherente y a esos personajes a nosotros nos sacan fácilmente no nos enganchan entonces a un personaje hay que crearle esto para poder decir que ese personaje que nos imaginamos así siempre va a actuar de esa forma siempre se va a hacer preguntas de esas siempre va a poner a los adultos en calzas prietas siempre va a poner al adulto en situaciones incómodas porque no se le da nada preguntarle una cosa de estas al abuelo cuando le dice ya entendí la ciudad tiene mucha polución o sea que tiene mucho semen eso se lo dice la mamá y la pone y cuando lean si se acercan al texto se van a encontrar con cosas como esas cuando la mamá le dice no pase el semáforo en verde con el carro con el sem verde y la niña le hace un cuestionamiento de por qué ella si se lo ha pasado en verde y la pone como es que yo soy adulta ay como así entonces hay leyes para los adultos y para los chicos cosas como esas que son supremamente razonables y para un niño de esa edad es una cosa que a uno ya le despierta mucho en el personaje o cuando le dice a la mamá por ejemplo ella no le dice mamá le dice Graciela miren que ahí la llama Graciela mi mami y la mamá le dice no me digas Graciela decime mami le dice entonces no me digas hija decime Beatriz entonces ella pone siempre al personaje en situaciones y eso es el personaje eso se lo haríamos a todos no se lo vamos a hacer a todos nos quedamos con nuestra protagonista Beatriz podríamos trabajar con el abuelo así verbalicemos lo imaginemos el abuelo como es así no lo vamos a dibujar simplemente pensémoslo yo me lo imagino bueno ya dijo que tenía barba señor barbado barba blanca o barba negra barba blanca alto o bajito alto un señor alto bonachón o mala onda muy buena gente ya entonces todo eso uno se imagina el abuelo es el señor que enternece y que se vuelve el papá de la niña porque su hijo está preso y el papá de la niña ahora termina siendo la figura paterna entonces este señor se vuelve ese abuelo que quiere mucho a su nieta Graciela la mamá no la describe mucho pero uno puede también empezar a imaginarse y inventarse una Graciela una Rosita que podría ser un poquito parecida a esta pero más esta puede ser más plaga esta puede ser la niña más inquieta Rosita yo me la imagino como la que esta siempre manda Rosita esta siempre es la que le dice haga tal cosa ¿ya? si entonces Rosita es la que siempre hace las cosas que esta por maldad le manda hacer más sumisa pero tampoco es un angelito Rosita también tiene Sandra ¿si? a la que luego le dicen usted es más burra que nosotros dos juntas porque usted no sabe nada nosotros venimos de la atmósfera no del semen entonces esa Sandra también la podemos imaginar ya tenemos elementos muy importantes los personajes ¿bien? cuando tenemos personajes y tenemos esa parte de la historia tenemos la posibilidad de empezar a hacer esto que ya es taller, taller la expansión del universo narrativo eso no son las Naciones Unidas eso es el universo narrativo un universo narrativo es un espacio imaginado un mundo posible un mundo posible es ese mundo que nosotros nos inventamos cuando ustedes ven una película de Superman ahí hay un mundo posible ese mundo no existe es posible en ese mundo posible nosotros podemos creer lo que pasa en el mundo posible ¿alguno de ustedes ha visto un man volando en sano juicio? no, ¿cierto? sano juicio no lo hemos visto sin embargo creemos que Superman vuela no sabemos sabemos que Kripton no existe sin embargo creemos que Kripton existió además porque cuando crean Kripton luego el genio del escritor del autor dice y Kripton explotó así que si usted quiere comprobar que existe Kripton es que explotó usted tiene mucha plata y quiere comprobar si existe Kripton y va a agarrar una nave espacial no porque Kripton explotó lo siento existió pero explotó y el último sobreviviente fue ¿él es Kallel o Joel? Kallel Superman el último sobreviviente ese mundo posible tiene un montón de claves de instrucciones con las que nosotros jugamos nosotros los espectadores cuando ustedes ven una historia cuando vemos una película leemos un cuento leemos una novela leemos un cómic leemos una canción nosotros hacemos un pacto con el realizador el pacto es aceptar las reglas de juego hay un hombre que vuela y no le entran las balas le creo porque está bien construido ¿sí? si mañana me dicen a mí si sigo leyendo el texto y Graciela sale volando ¿le creeríamos? ¿le creeríamos que Graciela saliera volando o que Beatriz saliera volando? sería increíble ¿sí? habría que construir la historia para que fuera creíble pero es creíble que Remedios salga volando la bella estoy hablando de Remedios de la bella de García Márquez cuando leemos Cienarios de Soledad Remedios una mujer bellísima la inocencia hecha mujer la hermosura hecha mujer sale volando ahí es creíble ahí es muy creíble porque es un realismo mágico porque el autor nos ha metido nosotros en esa historia pero aquí no es realismo mágico aquí es realidad y nosotros firmamos un pacto con el lector perdón con el autor de cómo voy a leer la historia en realidad en ficción realismo mágico y yo entro a ese pacto entonces toda historia tiene un mitos ¿qué es el mitos? todas las leyendas todo lo que hace la historia todo, 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 todo las creencias todo son los mitos ¿sí? aquí los personajes no vuelan vamos a pensar en este personaje digamos que esta fue un poquito la la Beatriz ¿sí? que hasta parecida pero esta es Peliglisa supamos que esta es Beatriz ¿sí? el personaje esta Beatriz hace parte de un universo narrativo donde los personajes no vuelan los personajes se mueren a los personajes los meten presos a los personajes les pasa lo que nos pasa en la vida real en nuestra vida en nuestra vida cotidiana ese es el mitos todo lo que pasa el etos son los comportamientos de los personajes ¿qué son los comportamientos? la forma como Beatriz se comporta y se tiene que comportar cuando está con la mamá cuando está en la escuela ¿sí? ¿qué es el etos? los comportamientos que permitan que un sujeto como el papá de Beatriz esté en la cárcel porque es un señor preso político o sea que no estaba en favor al gobierno o a los militares en ese momento y era exiliado o en ese caso era puesto preso en una cárcel fuera del país ¿sí? o fuera de la ciudad donde vivía esos son comportamientos en el mundo de Beatriz los personajes que no estén en favor del gobierno pueden estar presos en el mundo de Beatriz los tíos pueden decir que la ciudad está maldita ciudad con tanta polución ¿sí? en ese mundo de Beatriz pueden pasar cosas como nos pasa a nosotros es decir el universo narrativo de Beatriz es muy parecido a nuestro universo narrativo a este que es el mundo de referencia nuestro y el topos es el tiempo y el espacio ¿cuál sería el tiempo y el espacio de esa historia? Chile ¿por qué Chile? yo creo que es Uruguaya por Benedetti ya entonces es Uruguay y uno así no le digan uno puede suponer la época ¿cierto? años 70 mediados de los 70 pongámosle supongamos esa época entonces eso es el tiempo el tiempo y el espacio tiempo y espacio eso es el topos toda historia tiene un topos cuando ustedes leen había una vez ahí hay un tiempo ahí hay un en un lugar de la mancha ahí hay un espacio ¿si? muchos años después frente al pelotón de fusilamiento ahí hay un tiempo y hay un espacio ¿si? al despertar Gregorio Samsa encontró se convertido en un horrible insecto ahí hay un tiempo la mañana despertó a la mañana ¿dónde? en su cuarto o sea que hay un espacio el tiempo y el espacio es el topos donde yo entro en la historia muy bien entonces para yo expandir el universo narrativo tengo algunas claves una primera clave y aquí vamos a empezar a trabajar no vamos a comer vamos a desayunar vamos a dibujar se pueden repartir sus billetes se pueden repartirse billetes no, no vamos a no vamos a desayunar no es el no es el desayuno no hay tortita no vamos a pasar si un cosito ahí en cada mesa muy bien primera forma de expandir el universo narrativo ¿por qué hay que expandir el universo narrativo? ¿por qué hay que expandirlo? ¿por qué hay que expandirlo? uno ¿para qué más? es decir que para comprender mejor la historia para reforzarla la expansión recuerden la clave del transmedia es la expansión yo lo expando para hacer transmedia ¿si? cuando lo expando yo ya este mundo que yo tengo acá lo puedo abrir y aquí creo otra historia y aquí otra y aquí otra y aquí otra y este y este se relacionan y esto se relacionan con este pero este viene en una relación con otro distinto y el mundo se expande y la historia se crea y no para se siembra la semilla del transmedia y no para la historia entonces para expandir el mundo vamos a utilizar tres estrategias pero vamos a explicar particularmente dos que es con los que vamos a trabajar a continuación primero dice un autor Humberto Eco dice que toda historia no se cuenta totalmente cuando yo escribo una historia es imposible que uno escriba todo porque uno hace salticos porque el autor escribe cosas y hace saltos hace pasos de uno a otro no me cuenta toda la historia porque sería imposible si yo cuento toda la historia que estoy haciendo pues viviendo la vida la única historia que se cuenta es la de uno en uno pero cuando uno lee una historia el personaje salta esos espacios él los llama espacios en blanco esos saltos él los llama espacios en blanco dice Humberto Eco eso en la transmedialidad esos huequitos esos espacios que hay ahí nosotros los podemos llenar y de ahí sacar una historia empecemos a buscar la historia que tienen ustedes ahí en la de en la de Beatriz en grupitos busquen que espacios se encuentran donde podrían donde ven ausencias yo por aquí les doy un ejemplo dijo el tío Rolando que esta ciudad se está poniendo imbancable de tanta polución que tiene yo no dije nada para no quedar como burra pero de toda la frase solo entendí la palabra ciudad después fui al diccionario y busqué la palabra imbancable y no está el domingo cuando fui a visitar al abuelo le pregunté que quería decir imbancable ta 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 miren que ella espera hasta el domingo supongamos que esa palabra la dijo el tío el miércoles que pasó entre el miércoles y el domingo ahí hay un hueco yo puedo armar una historia de todo lo que ella pudo haber hecho entre el miércoles y el domingo o que hizo el domingo antes de llegar donde el abuelo si o como llegó claro todas esas cosas que no están o como el tío llegó a ella y dijo eso si de donde venía el tío cuando dijo eso eso no está en la historia eso no le importaba a Mario Benedetti a nosotros nos sirve para que esa historia se abra un ejemplo busquen ustedes ahí huecos espacios en blanco en blanco un vocero por grupo que nos cuente por lo menos un espacio encontrado o un par de espacios encontrados con quien arrancamos suma atención acá vamos a mirar que espacios encontraron ellos para hacerle preguntas sobre espacios contanos el primer espacio que nosotros encontramos pues una vez hablado fue primero como llegó el tío a donde Beatriz y de donde venía él para estar con esas preguntas como el medio y el medio ambiente y como las quejas ajá después llegamos a donde como llegó Beatriz a esperarse hasta el domingo y si durante ese plazo el que la mamá le estuviera diciendo que dejara ser tan insoportable era la razón de de quizás que todo ese tiempo se venía cuestionando que era lo que le había dicho el tío ajá ahí vimos un espacio si como llegó ella a encontrar el diccionario donde va ella a ver el diccionario o sea tiene un dispositivo tiene un diccionario propio o está en el colegio dispositivo de que tipo tablet o eso pues o el celular por la época 1977 no 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 pues viendo pues que ella tenga algo cercano pues puede tener un computador año de 30 ah bueno esa época no pues viendo que esa época no si o la biblioteca o no sé si ella pudo verse en la biblioteca de la escuela si o en el colegio o pudo verse en la casa exacto porque hay saltos muy grandes luego llegan a que pasó otro espacio de tiempo y se encuentra con su amiguita y le comenta pues que tiene una inquietud y la y la pues el vacío el hueco que vemos ahí es ellas durante esa época pues eso es lo que nosotros asumimos chismos sean como lo que hacen los grandes porque de donde saca ella que semen es una palabra sensual o sea de donde escuchó ella que eso era sensual ajá muy bien y porque Beatriz sabe que es la prima de ella Sandra le enseñan en el colegio pues que educación sensual educación sensual o sea que si hablan ellas dos en su tiempo cuando se reúnen que no sabemos si es la vecinita de otro espacio se preguntan que hacen los grandes y eso es lo que entre ellas dos se secretea antes de domingo Beatriz había pasado miércoles y viernes en la biblioteca buscando palabras como una luz loca ajá solo eso solo tengo eso listo entonces como es su nombre Ben Ben entonces Ben dice que justamente un poco lo que estaban allí diciendo con Manuela entre ese espacio entre el miércoles y el domingo ella estuvo buscando como loca palabras en el diccionario muy bien que más no funciona no si si funciona funciona para para la cámara no se escucha duro pero bueno Beatriz estaba en la escuela estudiando español de repente se dio cuenta que no había hablando con su abuela por mucho tiempo ajá entonces ¿cómo es su nombre? Tomás entonces Tomás dice ahí o sea ella ¿cuál es la pregunta que hace Tomás ahí? uno de los referentes de ella para hacer las preguntas es el abuelo ¿si? estuvo buscando como loca para unir la expresión de Ben entonces buscando como loca entre el miércoles y el domingo y se da cuenta bueno pero es que yo estoy buscando acá pero es que en realidad sigo enredada el diccionario me lo dijo todo tengo que ir a hablar con mi abuelo entonces se da cuenta de toda necesidad a esperar el domingo todo lo que pasó en la espera entre ese miércoles y ese domingo muy bien por acá espacios 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 todos los dijeron ¿los mismos? ¿alguno? de pronto la única que se puede como crear una historia era como que aquí dice que Sandra estaba contenta porque la clase había aprendido pues como escribimos que es cuanto a gente que era con Z de pronto como porque le impresionó y porque le emocionó el saber como se escribía una palabra que no conocía con Z por ejemplo ajá muy bien dale ella dice Beatriz dice que la mamá le quitó la penitencia o sea estaba castigada ¿por qué estaba castigada? ¿qué hizo? ¿qué pudo haber hecho Beatriz la inquieta Beatriz para haber sido castigada? ¿sí? y con esa frasecita le causó gracia a la mamá pero no le quitó solamente la penitencia pero siguió brava muy bien gracias Sandra por aquí ¿alguna nueva? sí gracias a una de esas ¿qué penitencia tenía Beatriz? ¿qué penitencia le habían puesto a Beatriz en ese momento? ¿ya? justamente por eso ¿alguna otra? pues la primera es cuando pasamos de domingo y llegamos a jueves ¿qué pasó en todo ese intervalo de tiempo? ajá y también la mamá menciona tu papi está preso pero no mencionan por qué está preso qué hizo qué no hizo pero bueno ya sabemos que es un proceso político bien esa esa justo nos da la siguiente estrategia la primera estrategia son los espacios lo que no vemos la segunda estrategia para hacer transmedia para expandir son las señales de migración son las pistas que nos dejan y ahí hay una pista ya la palabra preso es una pista señor preso señor en la cárcel es una pista ¿sí? y ahí se la pregunta entonces dice el mismo eco que uno puede tener en esa misma ausencia del texto que no lo cuenta todo unas son porque el texto no se cuenta todo ¿sí? y otras son por decisión del autor de no contarlo de dejar una señal de dejar una pista para expandir ¿cuál fue la pista ahí? justamente el preso entonces esa entra más en esa categoría porque entonces yo me pregunto ahí como existe la palabra preso digo el papá está preso por entonces ahí yo tengo que irme a mirar años 70 pues el preso político y empiezo a ampliar la palabra preso se vuelve pista se vuelve una señal ¿bien? un ejemplo ya averigüé semen es una cosa que tienen los hombres grandes no los niños y yo entonces nosotros todavía no tenemos semen y ella no seas bruta ni ahora ni nunca semen solo tienen los hombres cuando son viejos como mi padre o tu papi el que está preso justamente la misma las niñas no tenemos semen ni siquiera cuando seamos abuelas justamente el ejemplo de Diana es el que tenemos aquí de ejemplo de pista de migración ¿qué pistas encontrarían en el texto? busquemos pistas de migración tenemos por lo menos unas pistas ¿quién nos da pista? una pistica por grupo una pista por acá gente escuchemos escuchemos las pistas bueno una ahí es que el lugar donde él está retenido está en las afueras de la ciudad puede ser en la ladera pero no en la centralidad y que ellos no son necesariamente pobres sino que son de una clase media alta porque ella dice los familiares de los presos políticos son pobres muy buena pista muy buena pista porque ahí está identificando como ella dice como Johnny dice el personaje el personaje de Beatriz dice que los familiares de los presos son pobres no tienen automóviles ¿sí? ahí está sacando una información de ella por ejemplo una parte de ella de su estratificación o está también sacando una información de dónde está el lugar de la cárcel por lo que dice ahí mire que ahí papá tiene la ventaja que en la cárcel donde él vive no hay tanta polución porque no hay tantas fábricas y no hay tantos automóviles o sea que la cárcel queda en una zona rural en una zona alejada de la ciudad ¿sí? de Montevideo por lo menos si pensamos que la ciudad es Montevideo por aquí ella dice me encontré con mi amiga me encontré con Rosita mi amiga ¿dónde? ajá van juntas al parque pero ojo me encontré dice me encontré con Rosita mi amiga le dije mi grave problema y todo lo que decía el diccionario pero no dice si ellas van juntas al colegio si se encontraron en el parque bien entonces surgen preguntas ojo todas las ausencias la anterior y estas y las presencias ambas lo que buscan es generar preguntas porque en las preguntas yo creo una nueva historia ¿bien? si es claro para qué son las estrategias justamente es para eso muy bien ¿tenés otra? si ella dice así que fui otra vez a lo del abuelo ¿cómo así? ella se va sola es una niña toma decisiones como a dónde quiere ir sí, sí, sí o viven en el mismo barrio pero no viven juntos porque ella dice al principio que dice el domingo cuando fui a visitar al abuelo o sea no viven juntos ajá exactamente lo del abuelo pero miren que si hablan de un vecindario porque ella dice me salí rápido y pasé no sé qué y fui a la casa de Rosita a decirle que se entraron a una bruta ¿sí? entonces uno ya empieza a decir son vecinos entonces podemos decir que este Montevideo vamos a pensar que de Uruguay es Montevideo porque yo podría pensar la provincia de Rocha podría pensar Punta del Este podría pensar claro podría pensar Cabo Polonio pero Cabo Polonio o la provincia Rocha no tienen las 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 fábricas y las automóviles de Montevideo Punta del Este tiene muchos automóviles podría ser Punta del Este ¿sí? pero no tiene tantas fábricas como Montevideo Colonia no tiene lo uno o lo otro entonces yo ya sé que podría definir que es Montevideo y en Montevideo podríamos escoger el barrio ¿sí? X barrio de Montevideo donde viven Rosita y donde vive Beatriz y donde vive el abuelo podríamos empezar a inventar el barrio muy bien muy buena pista ¿qué más? ¿alguna otra pista por acá? ¿nada? bien ¿por allí? por aquí hay otra pista uno es en la parte donde menciona por favor por favor por favor a veces te puedes volver un poco insoportable o sea que se podrían construir varias mini historias de cuando ella se vuelve intensa con su curiosidad exactamente entonces miren que ahí en unas palabritas describen como ella es también insoportable por su por su inteligencia por ser extrovertida por ser curiosa por todas estas cosas ella se vuelve insoportable y hace que sea por favor una pista otra inquietud era en la parte donde dice que ay se me perdió ¿dónde está? por acá que dice que entra toda misteriosa o sea que es un hábito de ella cuando también vuelve al tema de que está buscando alguna información se le arruga la nariz y se vuelve misteriosa nuevamente es decir ellas saben de las picardías que es justamente lo que ojo que aquí hay una cosa importante miren que todo lo que ustedes han dicho de esos personajes no riñe con esto tiene que ver con esto no pelea con esto si usted tiene una cosa que pelea con esto uno la historia no va por ahí dos está mal creado el personaje ¿si? entonces en la transmedialidad esas historias que se pueden expandir tienen que tener coherencia con esto si no hay un problema bueno hay otra parte que nos invita como a indagar más en el texto es el por qué ella le dice por el nombre de su madre que no es lo usual le dice por Graciela claro muy bien que es justamente lo que le damos ahora un capítulo por ahí donde van a hablar de eso ¿y qué pasaría si si hubiera que hubiera un problema en el personaje en el aquí por ejemplo que habría un problema en una pelea ¿y qué pasaría? no, no, no pero no está hablando del problema está hablando de una falla en la historia una falla en la historia si el personaje no corresponde a esta curiosidad ¿si? es un personaje que de un momento a otro en otra historia aquí es muy curiosa en el libro y nosotros creamos una historia en una película y el personaje es pasivo es lento no le importa nada no pregunta sería la misma Beatriz no sería la misma Beatriz claro usted diría venga 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 es lo que pasa cuando la gente que se engancha a los fanáticos de los que habla Henry Jenkins Henry Jenkins le hace un trabajo muy fuerte a los fanáticos dicen es muy importante el fanatismo el fanático que se engancha con las historias el fanático es el que más saca información miren que los fanáticos muchas veces pelean con o ahorita en las Tortugas Ninja en la última película dicen pero es que la historia original no era así la historia original de las Tortugas Ninja no era así entonces pelean con ese tipo de cosas o cuando le hacen cambiecitos a Superman o cuando le hacen cambios a Batman porque el Batman de Schumacher no del automovilista y no del director porque los Batman de Schumacher no fueron tan queridos porque otros Batman no eran tan oscuros como los Batman de Nolan y los Batman de Tim Burton claro entonces usted dice pero venga yo quiero el personaje así no me lo pongas de otra forma no me puedes venir a vender una rosita así y después la niña más tímida no habla con nadie no se pregunta nada no le importa nada es bobita Beatriz tiene lo que sea menos de boba ¿cierto? tiene lo que sea menos de boba esta técnica entonces en el narrativo en el transmedia de la literatura cuando se toma porque se ve que esto es copiado pues un poco de el día que lo iban a matar pero no te entiendo pero que quisiera saber en qué década ah ya esta técnica antes de pasar al transmedia porque a mí me lleva a la crónica de una muerte anunciada es lo de la imaginación la primera frase ya usa y inventas claro transmedia no es nuevo transmedia es una estrategia nueva en términos conceptuales pero no en la práctica ¿si? lo transmedial viene de la biblia es transmedial en la biblia uno ya cuántas historias hay de la biblia en distintos soportes y cómo los personajes pasan en distintos soportes o sea que no es nuevo esto Disney ya lo hacía ¿si? adaptaciones en términos de de explicación o de ya de la teoría Humberto Eco en 1979 escribe lector en fábula y sin hablar de transmedia está hablando de todas esas formas de miren que esto lo sacamos de Humberto Eco de 1979 o sea casi cuatro décadas atrás hablando de de este tipo de cosas no hablando de transmedia ¿si es claro eso? pero justo antes Julia Cristeva el mismo Jonathan Gray trabaja en intertextualidad años 50 60 en términos de literatura ¿si? esto no es nuevo pero lo importante de esto es recuperemos lo viejo como la teoría vieja todo lo tradicional sirve para lo nuevo por eso nos parece importante ver lo transmedia no como la novedad esto es lo maravilloso esto acabó de salir y esto es lo último en Guaracha no esto tiene unas bases teóricas de la literatura de la narratología de la semiótica que le dan base a eso y por esos años podríamos hablar en términos de literatura de teoría teoría tradicional entonces hablándolo artesanalmente ¿si? ¿eso es un plagio? ¿por qué un plagio? pues porque se cambia la historia original para darle variaciones adaptaciones son adaptaciones lo que pasa es que el concepto de plagio el concepto de plagio plagio es una forma también de intertextualidad si leemos a Gerard Genet en su texto Palincestos de los años 80 principio de los 80 81 más o menos se escribe ese texto él habla del plagio y el plagio hoy hoy es visto como la trampa pero el plagio de original el plagio viene de intertextualidades son formas de alusión ¿si? el plagio es una forma de alusión y la alusión es una forma de intertextualidad lo que pasa es que en nuestro contexto ya uno habla de plagio es el robo ¿si? pero el concepto ahí mutó fue una mutación del concepto más por ahí muy bien entonces ahí tenemos unas pisticas una tercera no la vamos a trabajar pero la vamos a dejar explicada ¿saben qué es eso? ¿si? ¿qué es? el agujero de agujero de conejo de Alicia en el país de las maravillas ¿qué pasa? todo le lleva en la historia Alicia en el país de las maravillas pero no sabemos de qué trata o vimos la película ¿cierto? ¿qué pasa en Alicia en el país de las maravillas? Alicia se mete al hueco del conejo a la madre higuera y cae en otro mundo y en ese mundo pasan otras cosas distintas ¿si? eso del mundo es un poco lo que pasa en nuestro contexto hay un plano físico este y hay un plano virtual perdón este sería un plano virtual ¿si? y yo puedo jugar desde acá y desde acá en ambos en ambos planos ¿si? pasar de un plano a otro a partir de dispositivos con realidad aumentada con códigos QR con un montón de tecnologías yo puedo empezar a jugar en un efecto que también viene de la tradición con un efecto metaléptico la metalepsis ¿qué es la metalepsis? es una forma de nosotros personificar o meternos en la personificación de un sujeto cuando ustedes juegan PlayStation cuando ustedes juegan cualquier FIFA por ejemplo y están jugando un partido y le hacen un gol a la otra persona y usted hizo el gol con Messi usted no dice le hizo un gol Messi le dice le metí un gol ¿si? yo te hice un gol yo Messi uno empieza a pasar entre mundos virtual ojo que la primera virtualidad es el lenguaje yo me virtualizo cuando anuncio nos vemos el miércoles nos vemos el miércoles hay una virtualización que decimos que lo virtual es lo digital no eso es una forma de virtualidad pero no es la única el lenguaje es una forma de virtualizarnos de irnos lo distinto a lo virtual no es lo real lo virtual es otra forma de realidad ¿si? o es que cuando chateamos con alguien que está en otro país no estamos hablando con él estamos hablando ¿eso es real o no? ¿si? es real lo que pasa en Facebook es real lo que pasa es que es otra forma una forma virtual de esa realidad en ese sentido lo opuesto a lo real a lo virtual es lo actual lo virtual puede estar en otro plano distinto a lo actual entonces cuando yo juego por ejemplo cuando ustedes ven ¿alguien ha tomado cerveza Dove? ¿ha tomado Dove? ¿si o no? yo también he tomado Dove ¿no han tomado Dove? deberían tomar Dove cerveza Dove ¿dónde apareció? en los Simpsons y ya existe es una un producto que surge de la diegesis o sea de las historias de la ficción que toman vida en el mundo físico y nos tomamos la cerveza Dove ¿si? y uno puede encontrar productos marca Acme ¿dónde apareció la marca Acme? en Warner entonces uno podría tener un producto marca Acme esa sería una forma de metalepsis salió del mundo salió de acá y cayó acá uno puede jugar con esos dispositivos haciendo eso ¿cómo? buscando las estrategias de los huecos de conejo para pasar de un mundo a otro sería una tercera estrategia pero no vamos a trabajar aquí en el texto en este momento ahora bien ¿la diferencia entre el asumero de conejo y la señal de migración en la señal de migración lo que pasa es que lo que pasa es que el agujero de conejo surge de las dos anteriores o sea yo de una ausencia o de una presencia si de una ausencia o de una pista yo puedo sacar preguntas y esas preguntas me pueden servir a mí como formas de llevar a un plano de lo físico a lo virtual entonces yo de ahí saco las preguntas para armar eso por ejemplo para hacer un trabajo con realidad aumentada y juguemos un juego pervasivo vamos a armar la historia vamos a armar un mundo de Beatriz el mundito de Beatriz donde nosotros podemos jugar a hacer cosas ¿si? y convertirnos en Beatriz o convertirnos en otros personajes y entramos ahí o cuando uno puede jugar no sé a partir de los agujeros de conejo de Alicia en el Venas Maravillas a pasar a otro plano y convertirse en el sombrerero loco y bueno no sé qué un montón de cosas pero surgen de las anteriores son las formas las anteriores son maneras de sacar preguntas para yo poder expandir el universo narrativo para poder expandir la transmedialidad muy bien ya empezamos a trabajar hace un ratito ¿cómo podrían vamos en estos últimos 20 minutos media hora a bocetar vamos a bocetar cómo nos imaginamos la expansión del universo de Beatriz tenemos unas servilletas allí ¿si? vamos a dibujar vamos a dibujar entonces la transmedialidad ¿qué pide? uno expansión dos muchos medios distintos ¿si? ¿cuál es el medio original? el texto escrito bien ojo con la palabra texto la palabra texto nosotros regularmente decimos texto a esto pero un texto también es el video un texto también es el sonido la música porque dice un autor Paul Ricker dice que un texto es un discurso que se que se puede volver escritural el discurso que se materializa en un formato escritural o sea una forma de escritura es un texto ¿bien? o sea un discurso el habla que se convierte en una canción es un discurso soportado en un formato sonoro y se vuelve un texto sonoro hay textos audiovisuales hay textos visuales una imagen es un texto yo quiero decir algo con esto ¿sí? que hay un discurso porque uno puede analizar esto y por eso existe la semiótica analizan toda esta la imagen y yo puedo empezar entonces a analizar este discurso que está materializado en que formato fotográfico una imagen también es un texto ¿sí? por eso una caricatura es un texto que tiene texto escrito y tiene la imagen en sí cuando usted ve el dibujo parecido a Santos usted está diciendo ahí está encontrando información ¿sí? entonces en ese sentido un texto muy amplio entonces aquí pero donde surge el texto donde surge nuestro producto de un texto escrito o sea que la clave aquí es volver esto distintos productos vamos a pensar primero ¿cómo podríamos volver? pueden usar el computador pueden usar servilletas pueden usar lo que tengamos ahí a la mano sobre todo dibujos vamos a inventarnos cosas que expandan el universo narrativo de esta chica de Beatriz ya dijimos que tiene ocho años que iba en Montevideo en un barrio de Montevideo y que es así ya dijimos esas cosas ¿qué se podría inventar? tiro por ejemplo una pista nosotros podríamos crear recuerden que son los paratextos recuerden que el paratexto es el texto que me ayuda a leer a entender la historia ¿sí? me ayuda a entender la historia yo podría encontrar un paratexto en toda la psicología del personaje ¿dónde ustedes podrían encontrar la psicología del personaje? ¿dónde la podrían hacer buenísimo? ¿qué se les ocurre? ¿en qué formato? una infografía por ejemplo ¿sí? ¿y qué tal si usamos Facebook? ¿un perfil de Facebook? claro por ejemplo ¿qué tal si usamos un perfil en Facebook? y le ponemos fotito el personaje le ponemos aquí una imagen de la escuela o de sus amiguitas le ponemos aquí información edad tan 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 y creamos el perfil en Facebook y la niña le podemos armar a este perfil en Facebook le podemos armar en sus comentarios cosas que diría la niña ¿sí? miren que son paratextos pero como yo estoy diciendo cosas de la niña podría contarte pequeñas historias de la canción bueno qué bacano esa pista de migración y yo me inventaría tal historia hagan el storyline y cómo contaren esa historia ah yo lo haría en por ejemplo allí decía en alguien el papá está preso vamos a poner los ahí estamos trabajando vamos a poner los informes de la policía para haber agarrado al papá preso ¿cierto? entonces uno le está considerando aparte de los informes policíacos por ejemplo por ejemplo entonces vos puedes contar exacto un video de eso o puedes simplemente con papeles papeles de ¿cómo llamaría eso? del juzgado de esto con esa estética con todo eso vamos a armar una entrega bueno inicialmente pueden mostrar los papelitos pueden parar tú palo pues inicialmente pensamos en YouTube como el medio ¿cierto? y vamos a hacer una serie en YouTube en el cual tengamos con título inicial uno o dos tres necesarios para contextualizar a las personas de quién es Beatriz su familia en el mundo en que vive y cuando tengamos como una unos seguidores pues como mínimos que sepamos que ya son significativos vamos a dejar a finalizar cada capítulo preguntas abiertas por ejemplo en este caso sería Beatriz saber qué es polución cómo la ayudarías entonces la gente va a comentar va a dar ideas de cómo ayudarla y basándonos como en esos comentarios haceríamos capítulo siguiente entonces la gente todo el tiempo estaría inmersa en la historia y dirigiría a Beatriz como en sus aventuras muy bien excelente tenemos la primera la primera sería esperemos un poquito aquí hagamos aquí el universo narrativo aquí hay en modilla ¿no? me rosa entonces tenemos el texto original que sería el texto la obra seminal seminal de semilla entonces una obra seminal es la obra inicial la que arranca con el universo transmedia con el universo narrativo no transmedia es transmedia cuando empieza a expandir la obra seminal tuvo un soporte ¿cuál? libro escrito muy bien libro escrito o sea que esta obra seminal esta obra seminal estaría en libro escrito bien por aquí proponen entonces esto expande el universo narrativo y me cuenta una serie serie de televisión web serie serie web donde cuenta las aventuras de Beatriz entonces aquí pues obviamente estoy youtube pero voy a poner aquí para que pensemos que es televisión y a la vez tiene una forma interactiva de ayude ayudar a Beatriz esto sería la red bien tenemos la primera muy bueno bueno entonces yo haría una aplicación que se llama manual de castigos para niñas traviesas y es una aplicación para mamás para que Beatriz les diga que tienen que hacer con los con las travesuras de sus hijas entonces Beatriz o Graciela no en este caso sería Beatriz quien le propone a las mamás que hacer con ellas cuando hacen travesuras entonces sería yo soy mamá uno mando mi hija acaba de quebrar todos los vasos de la cocina entonces Beatriz que diría sobre cómo castigar a la niña que quebró todos los vasos de la cocina darle chocolates por ejemplo podría ser que ella a quien le escribe entonces a mí se me ocurrió que quizás ella le escribe a su papá porque aunque no es como el principal personaje que le resuelve sus dudas ella en la forma como dice las cosas en la forma como muestra las cosas como si le quisiera contar a alguien y ese alguien en esa ocasión sería el papá entonces la idea vino a hacer un diario entonces ella pone las fotos de su tío de la mamá que está muy regañona y le hace dibujitos le pega cosas le recorta pues que encontró en el diccionario que era Semen entonces le dice le puede escribir papá me alegra mucho pues que no que no estés en una ciudad llena de espermatozoides por la polución que le cuente pues de su vida y que al mismo tiempo ella se alegra de estar pues de cierta manera cercana a él entonces uno ahí puede generar aplicaciones porque si está bien es una historia muy bonita que puede trascender digamos a diferentes ámbitos en esta ciudad uno enseñarle a los niños como a través de la lectura pueden encontrar mecanismos para expresar hacia sus seres queridos qué deben hacer cómo hacer cómo contarles entonces puede ser una aplicación donde muevan por ejemplo íconos dibujos puedan escribir subir fotos y así al mismo tiempo esto puede tener una relación y trascender como al Facebook al Instagram entonces como contar de su vida de forma muy bonita pero siempre pensando en alguien muy bien excelente qué más bueno a nosotras nos llamó mucho la atención bueno varios momentos de la historia pero sobre todo nos centramos cuando Rosita Beatriz le dice al abuelo su explicación y entonces dice que al abuelo le iba a dar como un patatús y que le daba mucho susto que le diera un patatús con ella ahí solita entonces nosotras pensamos que sería muy chévere descubrir pues qué otros patatús le han dado al abuelito porque se ve que ha tenido otros infartos entonces queríamos hacer un club pues un juego aquí ya divergemos en las formas pues yo a mí me gustaría hacer como un juego digital donde tenga pues como unos retos y te ha que dinar ay porque esta vez le dio el infarto al abuelito de Beatriz entonces porque Beatriz hizo esta través pero no sé qué entonces como que el usuario tiene que adivinar siempre y bueno ya hay aquí hay como otras opciones pues ahí estábamos pensando o sea en el juego tendría que descubrir quién provocó el infarto del abuelo cierto sí porque se generó el infarto y estábamos pensando pues que también aparte de digital se podría estar físico y sacar las fichitas de los personajes como cuánto poder tiene la mamá cuánto poder tiene Rosita cartas ajá pues quién sabe si la abuelita tiene eso pues sacar más que todo esas carticas incluso pues puede ser el personaje impreso para que ya la gente pueda jugar en un juego de mesa muy bien yo me quería meter como en expandir el universo narrativo pero sería la búsqueda de Beatriz pues buscando a su padre entonces sería como en estilo cómic o videojuego en donde ella emprenda pues el viaje entonces le puse desde que Beatriz perdió a su padre ha querido volver 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 fue llevado lejos a un lugar en donde no hay muchas fábricas donde hay muchas fábricas y está lejos de la ciudad a un lugar en donde ella quizás nunca podrá verlo a ver o al menos eso dicen pero ella testaruda inteligente decide emprender un viaje para encontrar a su padre durante su viaje pasará dificultades y encontrará en aquel mundo que aún no conoce a fondo las respuestas que necesita logrará encontrar el lugar donde está su padre podrá verlo bueno yo hice una serie animada para televisión para niños infantil se llama Las aventuras de Beatriz y también es un es infantil pero también es un trabajo de memoria histórica donde todas las aventuras de Beatriz se han transversalizadas por ese momento de la dictadura entonces es una creación del 2014 pero el contexto la topos es Montevideo años 70 y 80 por ejemplo sería una primera aventura Beatriz está de pesca porque por televisión apareció el general y dijo que cerraran todos los colegios porque necesitaban donde meter los presos entonces a partir de ahí ya se genera la historia de Beatriz se va de pesca con el abuelito porque está de vacaciones perfecto muy bien listo entonces miremos miren como quedó el transmedia imagínense donde la lleguemos a lograr todo esto entrar al universo narrativo fue muy sencillo entrar por un producto por el evento lo que usted logró crear esto es transmedia es volver múltiples medios expandiendo las historias ese es el ejemplo perfecto de que hay una transmedialidad muñecos físico para tener para textualidad del personaje series de televisión series web ayuda en la red aplicaciones juegos de cartas libros cartas facebook la historia del papá que se expande la novela ella busca al papá dudas gramaticales aplicaciones eso es transmedialidad y eso sirve para la educación eso ha hecho el entretenimiento cuando vemos películas novelas series eso ha hecho la comunicación en la industria audiovisual de eso es lo que queríamos trabajar y muchas gracias a ustedes por el trabajo con nosotros muchas gracias quisieramos finalizar el ciclo de transmedia en el día de hoy primero dándole las gracias al profesor Diego por acoger y compartir la idea de trabajarlo en tipo taller creo que ha sido un espacio que todos hemos disfrutado muchísimo este año no estaremos con otro ciclo de transmedia educativa lo iniciaremos el próximo año en el primer semestre la idea es poder trabajar y continuar con estos ciclos de manera práctica y yo creo que el próximo año ya poder mirar experiencias de lo que se está haciendo en el plan digital TESU y la experiencia que yo creo que está trabajando la profesora en otras áreas diferentes a lectura y escritura en las áreas de las ciencias biológicas que hace parte de un trabajo que se está haciendo con el municipio de Itagüí profesor como siempre muchísimas gracias recordarles igualmente que la universidad está haciendo el lanzamiento de la maestría en comunicación en transmedia educativa creo que será una línea en la universidad muy muy importante aquí tenemos un grupo de estudiantes que ya han tenido la oportunidad de trabajar con este énfasis e igualmente creo que cada vez se posiciona más en el sector educativo a ustedes muchísimas gracias y bueno como siempre invitarlos recordemos que en la página de Proyecto 50 podemos encontrar las memorias no solamente del primer ciclo que trabajó el profesor y Juan Pablo en un ciclo anterior en una reunión anterior y adicionalmente todo el tema también conceptual que lo trabajó el profesor Carlos Escolari hace dos semanas a ustedes muchísimas gracias y como siempre un abrazo y bienvenidos a Proyecto 50 a Proyecto 50